Bueno, vamos a empezar entonces, a ver que esto se prenda. Tenemos una para allá muy fuerte ahí. Para allá, para allá Baislach es esencialmente después que Yaacov decidió abandonar a su suegro Labán, Yaacov va a encontrarse con Esab. Bueno, tenemos ahí una cantidad, valga esta introducción para lo que vamos a ver después, tenemos una cantidad de problemas de familia que van a anticipar toda la historia que viene luego hasta nuestros días. ¿Por qué? Labán, aparte de ser padre de Rahel y de Leá, es padre de otros hijos, uno de los cuales se llama Beor. Beor, que es el gran heredero del poder de hechicería de Labán y de todas las artes esotéricas de él, a su vez tiene un hijo que se llama Bilam. Y a Bilam sí, todos lo conocemos. Bilam es el brujo que, cuando Am Israel es liberado de Israel dentro de doscientos y pico de años, a partir de este momento en que estamos estudiando, es el que va a intentar realmente derribar a Israel por completo al servicio de Balak. Pero él sabe realmente, igual que su abuelo Labán, que si Ayem no está de acuerdo, él no va a poder contra Israel. Y sabe también, igual como sabe Labán, que el único modo de poder contra Israel es lograr que sea Israel mismo el que caiga de trampa, Israel mismo el que se torne Tamé, el que pierda la conexión con la Kedushah, y solo en ese caso va a poder realmente vencer a Israel. Pero hay otro punto. Bilam nos enseña un nefarshim en el momento que él está queriendo dañar a Israel, todo el daño que intenta hacer contra Israel es con el poder de la boca. Y lo estudiamos cuando estudiamos para Shad Balak, que Balak también era, Balak era el otro gran brujo de la generación, así como Bilam, incluso era un brujo más poderoso que Bilam. Pero la esencia de su brujería, el poder de su brujería estaba centrada en acciones que uno hace con las manos. Le llamaban Balak Ben Zipor, aunque no era hijo de nadie llamado Zipor, porque el centro de su hechicería que lo tornaba poderoso, era realizado mediante un pájaro, construido con diferentes metales y demás, que era el que utilizaba para producir daños de distintos tipos. Bilam, por su parte, Alejandro, estamos empezando en este instante el shiur. Balak, entonces, tiene la fuerza de hacer daño material, trabajando la materia. Ya sabe desde un primer momento que eso con Israel no corre, y vamos a ver algo de esto en el dolor nuestro hoy. Y sabe que la única esperanza que tiene de realmente poder golpear a Israel, radica en golpearlo por la hechicería de la palabra, de la palabra que crea, esa palabra acerca de la cual tanto hemos hablado en los últimos 5 o 6 shiurim. Y por consiguiente es que él necesita a Bilam. Pero Bilam le va a aclarar desde el primer momento, lo que Hashem no maldiga no lo puedo maldecir yo. Yo puedo procurar que Hashem maldiga. Yo sé, dice Bilam, y así lo explica el ahora Haim Akadoshim para Yat Balak, dice, yo sé en qué momentos hay un orerut, un despertar de jesed en lo alto hacia Israel, y en qué momentos hay un despertar de din, de rigor, de juicio contra Israel arriba. Si en el momento justo en que hay din en lo alto contra Israel, yo lo maldigo, y desde arriba me dicen amén, venciste. Ahora, si no me dicen amén, no hay nada que yo pueda hacer. Y vemos en el texto literal de la Torah, que naturalmente no le dicen amén. En nuestra parasha, a Labán, que es el abuelo, ya le pasa lo mismo, y por eso es que Bilam sabe lo que le va a suceder. Y vamos a encontrar que cuando Labán persigue a Yacob, Yacob lo abandona, y Labán lo persigue, le dice, Hashem se dirigió a mí y me dijo que no te haga nada, y explica en nuestro jamín, y también en lo que vamos a empezar a estudiar enseguida, que ese que no te haga nada es que no hable para intentar mal decirte, porque va a volver a mí y no voy a poder. Bueno, los invito a adentrarnos en el Doha del Parashat Vayshlach, tenemos, a ver, estamos muy lejos de la página correcta, ahora sí. Empieza nuestra parasha diciendo, Vayshlach Yaacob Mal-Ajim, enviados a su hermano de Zab, y conocemos las explicaciones primeras que dan todos los jamín acerca de estos Mal-Ajim, que no son meramente enviados humanos, sino que son uno de los dos campamentos de ángeles, que le acompañaban, Yaacob venía, Yaacob está a punto de luchar, contra ese ángel que lo ataca en la soledad, ese ángel es el Sarjel Esad de Mala, es el ángel a cargo de defender a Esad en lo alto, sabemos que cada pueblo tiene un ángel que se ocupa de él, esos ángeles, esto es un dato muy importante, nosotros siempre decimos que el nombre de una persona tiene íntima relación con el código genético, con el destino de esa persona, por eso es que Meshane Shem, Meshane Madal, quien cambia el nombre, cambia el sino, y cuando hay una persona desahuciada por la medicina, en el mundo judío, si hay un rab zarca o alguien que entienda algo de Torá, lo primero que se decide hacer, bueno, los médicos lo desahuciaron, nos queda la Torá, vamos a cambiarlo de nombre, se va a un rabio y se le pide asesoramiento, para encontrar el nombre correcto, para enderezar el código que lo hace funcionar, en los ángeles no es así, los ángeles están por encima de esa relación entre la palabra y la cosa, entre el nombre que nombra y la persona nombrada, y los ángeles como le dice este ángel a Jacob, cuando a Jacob le dice, decime cuál es tu nombre, y él le dice, no te va a servir de nada saberlo, explica a Rashi directamente, no te va a servir de nada saberlo, significa que yo no tengo ningún nombre para decirte, yo cambio de nombre de acuerdo a la visión que emprendo, el ángel es una existencia espiritual, tanto más elevada, que en realidad el carácter que adopta está condensado en el nombre circunstancial que recibe para cada visión, entonces, vamos a llegar, nos encontramos, en lo de Ravishim Unbar Yohai, como decimos siempre con mucho placer, aquí cerquita, nos encontramos con él, y nos está tratando de enseñar Ravishim Unbar Yohai, y luego de él, Rav Daniel Frisch, de Genonibraja, que escribió el Perush Matot Mizvash, que utilizamos, juntos, en complicidad que nos suma a nosotros a la cadena, intentan explicarnos, qué sucede con Baislach Yacob Malachim, con el hecho de que Yacob haya enviado ángeles, enviados, delegados suyos, hacia el Sábado, y así dice, Baislach Yacob Malachim, que de lefarés para los suqze, para explicar este pasok, para explicar este verso, Ravishim Unpatah de Amar, Ravishim Un empezó citando un pasok, del Sefer Mishlei, del libro, de los proverbios, que dice así, Una traducción literal, es casi imposible, pero vamos a hacer una traducción conceptual, dice así, Mejor es aquel que se vuelve liviano, que es leve, que no carga muchas cosas, que se empequeñece a sí mismo, de Ebedlo, y tiene un esclavo, y ahora después vamos a tratar de entender qué es ese esclavo que tiene, Mimitkabel Vesasar Lechem, de aquel que se siente lleno de honor, y está orgulloso de sí mismo, pero en realidad en la trascienda, no tiene pan. Acá, vamos a ver en lo sucesivo, que hay varios niveles de lectura de esto, y hemos aprendido que, nunca, Yotse Hamikrami Tsutó, que nunca el sentido profundo, de algo que aprendemos en la Torá, contradice al sentido literal. El primer sentido literal que tenemos acá, es un sentido moral, muy intenso, que tradicionalmente ha distinguido, al pueblo judío, a Am Israel, de la mayor parte de las civilizaciones, que lamentablemente, no tanto distingue a Am Israel, del resto de las culturas, y civilizaciones, y que es el Eba y que vuelva a suceder. Aquel que es Mimitkabel Vesasar Lechem, aquel que se honra a sí mismo, y se siente orgulloso, y necesita que le rindan pleitesía, pero detrás es pura cáscara, responde a aquel paradigma de Salvador Dalí, para citar un caso muy extremo, cuando decía que, cada vez que se quedaba sin dinero, lo primero que hacía era duplicar las propinas, para aunque sea salvar las apariencias. En cambio, Tobin y Cleve Ebedro, aquel que se empequeñece a sí mismo, y que es humilde, pero que dentro de su humildad, Baruj Hashem, no falta nada, esa es la imagen tradicional del Yehudí Ereshamayim, del Yehudí temeroso de arriba, que sabe que cuanto tiene, en realidad, no le pertenece, y no lo tiene por mérito propio, y lo tiene para cumplir alguna misión, y por consiguiente, no tiene de qué enorgullecerse por tener mucho. Y de pronto vive en una casa muy tznuá, muy modesta, todo en sí es modesto, pero un shabat en su casa, es un lujo que ningún rey es capaz de imaginar. Porque en realidad no es que no tenga, tiene para el ejercicio sagrado, y para la vida sagrada. Y fuera de lo sagrado, no le interesa lo que tiene. Hay Krah Aliézer, vamos a ver el primer hachazo, que nos da Rabi Shemón, explicándonos el sentido de este Pazuk, dice, este Pazuk habla de Aliézer Harrah, habla del instinto de mal. ¿Cómo es esto? Beguín de Isbun mecatreg velogem tamid imbneata, amberoteles hastiam. Porque Aliézer Harrah el instinto de mal, permanentemente está haciendo de fiscal, ante las Cortes Celestiales, está haciendo, mecatreg en realidad, la traducción más correcta, para el mundo latinoamericano, es, está haciendo de alcahuete. Es el que va y dice, ante la Corte Celestial, este tipo la pasa muy bien, pero ¿viste lo que hace? Y llama a que el DIN se pose sobre nosotros. Y esto no es, no debe ser entendido como si fuera una Corte Celestial humana, que necesita de alcahuetes, sino que como hemos estudiado ya, el hecho de que se evoque el bien o el mal de alguien ante la Corte Celestial, se evoque en lo alto el bien y el mal, despierta en lo bajo las consecuencias de ese bien y o de ese mal. Y así es como funciona. Si uno vive con absoluta humildad, aún lo que uno hace mal de pronto, es como si pasara desapercibido, porque no hay quien lo evoque en lo alto. Ahora, cuando uno provoca a ese mal, y hace que ese mal evoque en lo alto las acciones propias, entonces las consecuencias del lado del DIN, del lado del rigor, se despiertan todas de repente, y generan todo lo que genera en lo aleino. Se dice, entonces, el Yézer Harrah permanentemente está haciendo delcahuete y luchando contra los hombres, y luchar contra los hombres es intentar hacer que los hombres profanen lo sagrado, que cometan jataim, que cometan pecados. Y cuál es la principal arma que tiene el Yézer Harrah para hacer eso, es instilar el orgullo, la vanidad, la gaamá, en el corazón de los hombres. De Adi, la batra, y me salcerza, ari, o me reye. Y entonces el hombre, cuando el Yézer Harrah, el instinto de mal, logra instilar en él el orgullo y la vanidad, Rabí Shimon utiliza aquí una figura muy, muy clara, no necesita mucha metáfora. Entonces el hombre se para frente al espejo, y se acaricia el cabello y se arregla, porque se ve hermoso, se ve digno de admiración, y pierde su tiempo en vanidades narcisistas, mirándose y honrándose y mimándose a sí mismo. Hasta que llega un punto en que el Yézer Harrah está tan apoderado del hombre, el hombre está tan ensobervecido de sí mismo, que es solamente un paso que el Yézer Harrah, el Satán, a su vez él se alimente de la gaamá del hombre para adquirir él su propia carga, ¿verdad? Entonces es el Satán el que está orgulloso del hombre, y con eso el hombre ya está a un paso del geninome. Porque de algún modo ha profanado toda su naturaleza y toda su esencia, y se ha conectado todo él completo con la cita astra, con el otro lado, con el otro lado de lo oscuro. Se ha conectado meramente con un espejo, con un espejo de vanidad. Está encerrado en su propio circuito, pero no tiene salvación. Pero bueno es aquel que se hace leve, que se aliviana. ¿Quién es el Nikle? ¿Quién es aquel que se hace liviano? Aquel que no va detrás del Yézer Harrah, que sabe resistirse a las tentaciones que nos ponen de continuo, y por consiguiente no se embanece. Y es muy importante que observemos la sutileza, de que acá no nos está hablando, de que ir tras el Yézer Harrah, sea, en el caso de un hombre, desear a todas las mujeres y procurar poseerlas, ni desear los bienes que tiene el vecino y procurar robárselos. No, no, algo tanto más sencillo y tanto más sutil, y que es el inicio de todo y el fundamento de todo, como la soberbia. Punto. La soberbia está en el inicio de todo. Y en otros puntos del Torah Kadosh, creo que lo hemos mencionado en los proyectos anteriores en algún punto, hemos estudiado que precisamente la Gavá, el orgullo, la soberbia, la vanidad, está en el origen de todas las profanaciones que nos produce la Toma. No es posible que una persona se enoje, se pierda ante la ira, no siente soberbia, si no siente malidad. Si uno siente, caramba, yo, justo a mí me van a hacer estas cosas, justo a mí me pasa esto, justo a mí me tiene que tocar este tipo, yo, a la altura que yo estoy, tengo que ser degradado a esto. Entonces uno se enoja. Si uno sabe que todo es Mirashanayin y que uno no es perfecto y que uno ha cometido tantos errores en la vida y que en realidad todo son oportunidades de enmendarse y todo lo que pasa es sin justificar a uno al que le está haciendo daño, uno sabe que lo que le toca, le toca. Y por consiguiente no hay con quién enojarse. Al que le hace mal a uno le va a tocar lo suyo, pero no por mano de uno. Uno está recibiendo lo que tiene que recibir. Y si no lo recibiera de esa persona y de ese modo, uno lo recibiría de otra persona y o de otro modo. Entonces, aquel que dijimos que es Tóvnikle, es aquel que precisamente no hay modo de que caiga en la soberbia. Él se mantiene en la Tzmiut. y entonces el masfil a estos efectos subyuga degrada su propia voluntad, su propio intelecto, en términos de que él entiende que hay una voluntad superior, un intelecto superior y el único modo de estar en armonía en la creación es sintonizar con el intelecto superior y con la voluntad superior y a partir de allí uno va a encontrar realmente a qué vino esta vida. Y eso es lo que él hace. Y lo mismo hace con su corazón y con sus sentimientos. Los subyuga, los somete al sentir correcto, al patrón correcto del sentir. Entonces ya no se enamora de cualquier cosa, ya no se cree enamorado de cualquier cosa que se le pone en el camino, sino que busca un criterio de bien, etcétera, etcétera. Y ya no se sube a cualquier negocio que parezca rentable porque tiene un condicionamiento moral previo y así sucesivamente. Y entonces tiene todo el tiempo por patrón de conducta y por patrón de pensamiento y de sentimiento el kadosh barfu y su ley. Ujedein hahu yetser harra mit hapech lehevedlo deloyahin le shalta'a loy. Y entonces el yetser harra, el instinto de mal, se convierte en esclavo de esa persona. En vez de él ser esclavo del yetser harra y del instinto, es el yetser harra el que se somete a él. ¿Y qué quiere decir que el yetser harra se somete a él? El yetser harra, caramba, es la fuerza más intensa con que contamos. Así como en términos biológicos se aprende el término fundamental, no hay mayor intensidad energética que en el plano sexual en el hombre, y todo depende de qué hagamos con esa energía que vamos a producir. En términos más amplios, el yetser harra, la tentación de mal, la tentación de, vamos a traducirlo de otro modo, la tentación de aferrarnos a lo material, de aferrarnos a los goces efímeros. Eso realmente alberga y tiene capacidad de desarrollar la energía más intensa que con la que contamos en esta vida y en este mundo. De tal modo, lograr a través de la auto-hashpalá, del bajarnos a nosotros mismos, de desinflarnos todo el tiempo. Este es un tema de Pesach, esencialmente. Es el gran tema de ser Masai y no ser Hamed. No permitirnos legisnopeas, no permitirnos inflarnos, sino que quedarnos en el estado de Masai y con los agujeritos del caso, para que siempre salga todo aire que nos puede inflar en vano. Esa persona que logra realmente mantenerse en este estado de Niclé va a lograr que el yetser en la verdad que toda esa energía esté a su servicio en vez de que toda esa energía sea la que lo gobierna. Dejaúbarnash yaleit aloy y entonces es el hombre el que gobierna y domina y controla al yetser hará al instinto de mal y a cuanto proviene de él. Kemudiat amar veatatim sholbo como está escrito en Zifar Berjit y tú gobernarás sobre él. Y aprendemos que eso cuando está referido al Nahash, a la serpiente, en realidad está referido el yetser a la hará de cada uno y en cada caso de cada hombre. Continúa Rabi Shumon explicando la segunda parte del Pazuk. Mejor es el Niclé que acabamos de ver que quién Mimitkabed de aquel que se honra que se llena de deseo de honor que se pone la alfombra roja a sí mismo cuando camina. Quemó de Amaran. Muy bien. Entonces estábamos que como hemos dicho Mimitkabed es aquel que se ensobervece consigo mismo y entonces ¿qué le sucede? Se queda parado como un mesizo frente al espejo admirando su propia imagen y repite todavía Rabi Shumon la imagen del cabello. Se está haciendo rulos en el cabello y mirando cómo sus rizos se ven bellos y se queda perdido en ello. Si fuera con las peotes todavía, pero no es con las peotes, con el cabello de general. Ve'ilu Hazar Lechem Entonces ¿cómo completa el pasuk? Y ese no tiene pan. Más de Lechem Hazar Mehimnuta Le falta fe Rotzel Omar Hazar a los Hashra'at Hashina'a Hanikrat Lechem Le falta la inspiración de la Hashina'a de la presencia de Hashem que recibe el nombre de Pan. Se hago un breve paréntesis van a escuchar todos aquellos que vean el shiur sobre Parashatva y el fe que grabamos ayer que ahí se habla mucho más abundantemente del tema del pan y así como estudiamos en este shiur de ayer que hay siete tierras y de varios modos hay siete tierras así como hay siete continentes sobre la paz del planeta también enseña la Kavana y aparece en Laikmarag en dos puntos distintos que hay siete tierras en profundidad hacia adentro del planeta y la nuestra es la superior de todas se llama Tebel y la siguiente a ella se llama Acra y hay otras cinco más y todo esto viene a colación a partir de que en el 2 de la perya pasada un hombre de Acra subió a nuestro mundo a investigar realmente dónde estaban situados ellos en relación al resto y se cuentan en el shiur de ayer algunos episodios muy interesantes relativos a la gente de Acra lo que pasa cuando suben a nuestro mundo pero uno de los uno de los parámetros principales que distinguen a nuestra tierra que es la única en la que se apoya a la Shina es la única que recibe su alimento directamente de la Shina la superficie del planeta de todos los otros niveles de tierra o de existencia que hay es que esta es la única en la que hay pan la única en la que hay lejen y si hay algo que se parezca al lejen en los otros seis niveles ese algo no proviene de ninguna manera de las siete especies que son privativas de la superficie del planeta y son especialmente privilegio del Israel jita teora seora jita seora y me faltan dos tamar y cuál es la séptima bueno ya nos vamos a acordar en el camino gefe es la séptima entonces estas siete especies acerca de las cuales también explicamos algunas cosas en el shiur de ayer no existen en estos mundos inferiores la idea misma del ejem y también se explica en la gemara que por ejemplo un minio un bebé no llega a comprender nada de este mundo ni a llamar a papá o a mamá hasta que no prueba el sabor del cereal y etcétera y eso tiene que ver con la matzá que comieron a Mishrael cuando eran como bebés cuando recién salieron de Mishrael y comieron el primer pan que era la matzá y lograron comprender algunas cosas y recibir las primeras mitzvotas en Mará y luego comieron el siguiente pan el pan que venía a Mirayamay en el Mani llamado en español Maná entonces pudieron comprender mucho más y ingresar a los secretos de la Torah y recibir la Torah en Jarsinay todo eso está en el shiur que está grabado online a disposición de todos pero acá lo que tenemos es que lehem es el que se desobervece consigo mismo y en realidad no tiene lehem lehem es un remel es una insinuación que viene a indicarnos que lo que él no tiene es la Hashra'ah la inspiración del flujo de la Shina porque está encerrado en sí mismo ¿dónde quedamos aquí entonces? que moded amar lehem elokab de Gomer se habla Sefer Baikra se refiere al Man con el nombre de lehem elokab del Pan de su Eloquim o como está un poco más adelante también en Sefer Baikra lehem elokab cuando ellos van y ofrecen como ofrenda el Pan que en realidad ya es de Eloquim por eso es lehem elokab porque el Pan es un reflejo del flujo que recibimos de arriba entonces cuando estamos ofreciendo algo en un altar en realidad lo que estamos haciendo es devolver y devolver con la sacralidad que nosotros le podemos agregar en Kolmashenach a su inglés Osif o sea que todavía completa Rabi Shimon que cuando dice lehem elokab el Pan de su Eloquim es lo que ellos están ofreciendo dice que a través de los korbanot de las ofrendas que eso de sacrificio en realidad no sacrificio para empezar no tiene nada que ver con matar sale de la palabra sagrado también en español tiene que ver con consagrado pero en realidad Dabka en hebreo ninguno de los nombres que reciben las ofrendas que hacemos es traducible por sacrificio no hay un lekabesh que quiera decir poner algo sobre el altar y korban que es el nombre primario para las ofrendas que hacemos sale de lekarev de la raíz karon que quiere decir acercar nosotros buscamos aproximar la realidad de abajo a la realidad de arriba y ese es el trabajo del korban se dice que a través de los korbanot están aproximando y enlazando la shkinah que se llama lehem y que está que se llama pan y que está el nivel de la malhut que está con nosotros que está posada sobre nosotros al zair ampin al nivel inmediato superior del que debemos recibir el fluido de bien y que como aprendemos en cada estudio básicamente porque es nuestra misión sobre la tierra todo el trabajo que tenemos que hacer es unir la malhut con el zair ampin y para eso hemos venido y por eso antes de decir cualquier mitzvá antes de ser toda mitzvá los faradim suenan decir lehem yhud kuchabrihu shintay la mitzvá la hago para unir kuchabrihu a kadosh barujhu que es el nivel del zair ampin el nivel inmediato superior las seis cirot centrales shintay de hashhinah la hashhinah que está posada sobre nosotros y que está en galut está en la diáspora en el exilio espiritual igual que nosotros entonces eso es lo que estamos haciendo en el trabajo de los korbanot y ahí es donde viene la referencia al pan la referencia al leje davar aher otra explicación que trae rabbi shumon bar yuhay a este pasok y ahora vamos a enlazar de vuelta con el inicio de nuestra parasha tod nikle bueno mejor es aquel que se minimiza que se hace leve do yakob demayich ruhay legavey de esab esto está dicho acerca de yakob nosotros vemos a yakob aquí en nuestra parasha que se porta con una humildad increíble ante el santo y se arrodilla ante el y le hace siete reverencias antes de encontrarse y le envía ángeles y enviados con ofrendas y nada menos que 580 animales demanda en varios grupos para ablandar su corazón la explicación literal que de vuelta nunca sale a mi canal y dice todo es que tenía miedo ahora en la continuación del doar vamos a intentar entender cuál era ese miedo que tenía alguien que acababa de vencer en lucha de hidalgos al ángel que le da fuerza a Esab y él lo acaba de vencer y se ha hecho bendecir por el ángel que le da fuerza a Esab y que administra las sesiones de Esab qué clase de miedo tienes y te ha sido prometido que vas a triunfar de hola yerteleje en todo lo que hagas de qué manera es que tiene miedo bienvenido Alejandro hoy estamos en video porque se nos rompió la webcam dejamos un testimonio vivo pero bueno la grabación en video va a estar disponible en una sola retratación entonces decimos Tony Klee S.S.A. Yacob que ginde levantar le hebet lo veishlot aloy ahora para qué hizo eso Yacob y acá vamos a entrar en un dilema moral interesantísimo que de yhejar kajie sablo le hebet veishlot alab para que luego sea el turno de que Esab se transforme en su esclavo y él sea el que domine sobre Esab ahora antes de seguir adelante hace falta dos puntualizaciones dijimos al inicio de nuestro estudio que vamos a enriquecer nuestro conocimiento de los problemas de familia que tenemos en segundo término vamos a analizar algo sutilmente el carácter moral de nuestra relación con otros miembros de la familia entonces ¿dónde venimos estudiando el tema de la familia? como pequeño antecedente nos hemos encontrado con que Abraham aparte de ser papá de Ishak fue padre de Ishmael que nos rodea por todos lados y que se llevó algunas buenas bendiciones de su papá y se llevó la promesa de que va a poder pervivir siendo ese hombre salvaje que es hasta el día de hoy pero aparte Abraham tuvo también seis hijos con Turá que es la misma Agar madre de Ishmael pero después que hizo Chubá y volvió a ser mujer de Abraham tras que falleciera Farab esos seis hijos fueron enviados dijimos a Eretz Kedem Eretz Kedem queda hacia el extremo oriental nororiental de China y toda la zona del Tibet y lo que se llevaron de regalo de su papá Abraham de herencia son secretos de magia son todos los secretos de lo que es actualmente el esoterismo de la zona del Tibet luego tenemos que Isha tiene a Jacob y a Esab y aprendimos que Esab huedón Esab es Edón que hacia la época del imperio romano estaba claramente identificado que Roma y cuanto la rodeaba era la descendencia de Esab hoy día está algo más esparcido tanto de un punto de vista espiritual como de un punto de vista antropológico es razonable decir que Esab está desparramado entre Europa y Norteamérica fundamentalmente y Esab ha perdido la mejora ha perdido para empezar la primogenitura los derechos de primogenitura que son derechos sagrados porque lo vendió por comida o sea vendió su mundo venidero su mundo por venir a cambio de su mundo presente su mundo debajo vendió lo elevado a cambio de lo bajo y luego perdió las verjot y vamos a ver de qué modo se entiende que Yaacov haya hecho cuanto hizo para hacer que Yaacov perdiera eso entonces el primer principio que debemos comprender que está en el dólar de la semana pasada y está en la Gemara desarrollado varias veces es im ikesh fit patal tenemos y es un principio en la Torah con aquel que es un romay con aquel que es un estafador utiliza sus medios para salvarte de él no solo tienes derecho tienes el deber o sea si hay alguien que te está diciendo está bien está bien yo no los voy a atacar a ustedes más y tampoco voy a ahondar en armas por ejemplo y tú sabes que te está mintiendo hazme el favor sal tú a su encuentro antes y no esperes a que él te ataque a ti como si tú fueras un niño tonto si hay alguien que tú sabes que se está preparando para estafarte no llegues a esperar que realmente te estafe no no ocúpate antes tú de defender lo que te corresponde entonces como tenemos y estos son puntos muy sutiles pero que en realidad son todo paradigmas del resto de la historia nosotros decimos una sola palabra de lo que ocurrió en un momento determinado pero esto se proyecta a la historia toda tenemos que Rizká cuando tenía adentro de la panza a Yaacob y Esab tenemos se peleaban entre ellos adentro y se dieron vuelta el mejor era Yaacob no era Esab y se dieron vuelta peleándose adentro de la panza y salió Esab perdón primero y a Acob tomado de su talón pero la frijota en realidad de primogenitura correspondía a Yaacob tanto por el Shoresh por la raíz de su alma como por el hecho consecuencia del primero de que él era el mejor en realidad él era el primogénito en realidad y luego esto es harto más interesante o no harto más interesante es harto más comprensible para nuestras mentes occidentales y científicas la la ciencia moderna de algún modo sostiene que en las parejas de mellizos el que sale primero generalmente fue el segundo de ser engendrado y no el primero el primogénito es el que sale después y eso lo aprendemos nosotros los yodín y eso lo aprende la cabalá en la parasha anterior también a partir del hecho del nacimiento de Acob y Esab nosotros ya sabemos desde el atorayo y Estab que cuando nacen mellizos el primogénito en realidad el primero de ser engendrado es el que sale último y no el que sale primero pero Acob no obstante aunque tiene todo ese derecho de modo natural no hay en ese momento investigadores de fisiología ni ¿cómo se llamaban en español? los médicos especializados en los primeros días de los que han nacido los neonatólogos no hay tampoco de esos que puedan venir a explicar las cosas si Acob tiene que valerse de los medios del caso su hermano ya le hizo la primera jugarreta al hacerse pasar por primogénito al nacer tuvieron esa primera lucha todavía antes de salir al mundo y Acob tiene que valerse de las herramientas esas de trampa de que se ha valido ya su hermano y está dispuesto a seguir valiéndose para recuperar lo que es propio porque caramba de él tienen que salir 12 shvatim de él tienen que salir 12 tribus este como les agradezco a todos los presentes y a todos quienes vean luego la grabación de este shiur que por mérito de ustedes uno logra entender estas cosas de modo tan claro en realidad es muy difícil entender estas cosas del texto puro pero es el tratar de poder explicarles lo que hace que uno las entienda pero esa es la idea en resumen de cosas que ocupan cientos de hojas en los escritos de nuestros años entonces tenemos que Acob entonces Tom Nicler y Acob se disminuye a sí mismo porque sabe que a través de disminuirse a sí mismo es que va luego a ser el que gobierna en una porción del Doar de esta semana que la vamos a pasar por alto porque de lo contrario extenderíamos la clase toda la noche incluso se habla de que en ese intercambio que hacen en el momento en que Acob se disminuye a sí mismo y Esab por consiguiente se ensobervece en ese momento lo poco que hay de malo en Acob se expía y Esab al igual como vimos hace unos minutos que cuando el hombre se ensobervece el Iézer Hará toma eso para ir y el satán es el que se alimenta de ese Iézer Hará en el momento en que Acob expulsa de él cuanto de oscuridad pudiera quedar en él Esab lo toma para sí y al tomar Esab para sí cuanto de oscuro cuanto de impuro pudiera quedar en Iacob expulsa de sí de modo natural cuanto de bueno pudiera haber en él y eso pasa a Iacob y ese es el intercambio que hacen hay una discusión muy bonita entre dos de los Tanaín en el resto de nuestros Zohar donde ellos dicen caramba Esab solamente hubiera imaginado lo que le estaba pasando en ese instante se hubiera suicidado con tal de no llegar al punto en que lo poco de bueno lo poco de luz que había en él pasara a manos de Iacob con tal de no caer en esa trampa de la que no podía que no la podía eludir Esab a fin se hubiera suicidado pero Esab no sabía lo que le estaba pasando entonces valga todo ese dibujo inicial que acabamos de hacer para entender nuestras relaciones de familia ahora cuando también Edom nos tiende trampas de continuo y ya no es como las trampas que nos hicieron hace 60 años y hace 150 años y hace 500 años en distintos puntos de Edom ahora son trampas sutiles del tipo de la Dehesa son trampas muy sutiles tratan de convencernos de que nos dirijamos por un camino que nos dirijamos por otro ahora acaban de decidir ayer en la ONU que deberíamos ser buenos chicos y regalarle el colán a Siria y son todos los buenos muchachos de Edom que nos tienden todas las trampas que está en sus manos tendernos a ver si somos tan tontos como efectivamente somos al menos colectivamente hasta el día en que nos despertemos si somos tan tontos como para caer en su trampa y ensobervecernos de lo buenos que somos y entonces se terminó ese libro pero hasta el Shalom nada de eso va a ocurrir porque estamos aquí sentados especialmente para producir ese despertar si no qué sentido tendría entonces Beit Cayen Bey decía Yacob sabe que en ese momento él tiene que disminuirse para luego ser el que gobierna y el que controla Beit Cayen Bey Beit Cayen Mubo quien tiene el mal gusto de ahora llamar por Skype y entonces se van a realizar en él todas las barjot que recibió de su padre Yacob recién en ese momento Yabduja Amin Bistajabu Lejale Umin que si Abduja Amin trabajarán para ti te servirán los pueblos y te reverenciarán las naciones de vuelta tenemos que tener mucho cuidado nos explican acá que todo esto tendrá lugar en lo que se llama Leatid Labo en el futuro por venir ¿por qué? porque en el futuro por venir ya estamos depurados de todo mal ya no hay en nosotros capacidad de soberbia alguna esto no es como creen algunos de nuestros hermanos que yacen en la incultura y tantos edomitas intentan desparramar por ahí en calumnias hacia los fundamentos de Israel esto no es que el pueblo de Israel piense en un mundo tal como es el nuestro pararse y dominarlo y entonces somos los banqueros y somos los gobernantes y somos la sinarquía y somos todos esos disparates que nos han endilgado incluso muchas veces nuestros propios hermanos sino que de a ti de la voz cuando no ha lugar a mal a misrael aprendimos que es un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado somos aquellos que hacemos descender el flujo de riqueza del mundo para sostener y sustentar al mundo entero el apeguín de sale a Ecley a Jacob levantario maya sino que precisamente a partir de que Jacob renunció a tener él esas brajot y las dijéramos en el río de la plata las pateó para adelante las postergó hacia las generaciones por venir afirule a Harita y a Amin para el final de los tiempos de Aldo, Abam y Arnikla y entonces inmediatamente como postergó esas brajot en beneficio de su descendencia decidió enfrentar con absoluta humildad la forma de los daos disminuirse a sí mismo y al final aquel que se ensobervece será quien lo servirá que se cumpla lo que los iraníes dicen acerca de Estados Unidos alguna vez y acerca de todo Edom que dicen que están a nuestro servicio y todas esas cosas que vayan por nuestro camino que alguna vez sea cierto y explica aún más Rabí Shimon que es aquel que está falto de pan porque en las brajot hacia el futuro él no recibió la brajada de Robda Gambe Tiroz él no recibió la brajada de abundancia de cereal y de mosto que sí recibió Yacob no recibió la brajada de las siete especies no recibió la brajada del pan será quien servirá a aquel que sí recibió la bendición de que es a su través que descenderá el mundo de la brajada de la abundancia de cereal y de mosto o sea de pan y de vino y de todo lo bueno que hay en el mundo material también para quien sabe recibirlo de modo sagrado vamos a saltear una parte de profundización de esto en realidad pasa lo mismo de siempre pero desde ayer vamos a cubrir un pequeño espectro de temas por favor Javrín si el termo ha dejado de ser una trampa si no va a ser un rico té este entra entra en la conversación estamos todos los discípulos de Rabi Shumon a Nebai a Leinu rodeándonos Rabi Shumon termina de decir lo primero que tenía que decir acerca de este primer pasuk y toma la palabra Rabi Yehuda de Amar Rabi Yehuda así dijo ¿Qué vio que le envió decir a Esav las siguientes cosas lo primero que le mandó decir es yo viví con Labán que debía producir en Esav ese mensaje de Yaacob Yacob y Acob lo primero que le manda decir a Esav mira tú que yo he vivido con Labán ten en cuenta que yo he vivido con Labán con un tramposo con el más grande de los brujos y hechiceros y explica aquí Rabi Daniel Frisch ¿Qué tenía para agregar a su voluntad de acaso amigarse o caerle bien a Esav ¿Qué tenía para agregar esto de decirle yo viví con Labán Labán era famoso en todo el mundo por el hecho de que no había quien se salvara de él donde él ponía su ojo o mejor dicho como vamos a aprender enseguida su voz donde él ponía su maldición estaba todo perdido era el más grande de todos los hechiceros y era la cabeza de todos los brujos y debemos entender este es otro pequeño paréntesis no estamos hablando de cuentos de hadas aquí estamos hablando de que hay una enorme cantidad de niveles de energías y hay modos de manipular esas energías con el habla y conexiones así como hemos aprendido que como es arriba es abajo como es lo grande es lo chico como ha sido antes será ahora nada cambia debajo del sol pero si encima del sol y hay que saber percibirlo etcétera etcétera también es cierto que un objeto puede ser representación de otra realidad también es cierto que una evocación puede representar y puede incidir en algo presente o en algo futuro también es cierto que un color que no es otra cosa que una longitud de onda puede influir en una voz que tampoco es otra cosa que una longitud de onda y así sucesivamente y todo esto que las generaciones anteriores sabían tanto entre el Siyahuddin como entre el lado de la Citra Ajra como en el lado de la oscuridad básicamente la ciencia sabe explicarlo hoy hoy día ningún científico se va a asombrar tampoco de la brujería del Vudú un científico serio y que sabe de qué estamos hablando ninguno de ellos se va a asombrar de nada de eso y todos van a saber que es perfectamente plausible a través de acción en una batería o en cualquier forma de realidad incidir en otra Arei de hecho sabemos que la causalidad es una red que cubre todo y que no hay modo de que este ejemplo es uno de mis favoritos porque suena tan remoto pero no hay modo de que un chino que se tropezó con una baldosa floja en algún punto de Beijing hace 150 años con ese acto preciso no hay modo de que eso no incida en mi vida hoy eso incide hoy en mi destino mi destino no es exactamente el mismo que el que habría sido si ese chino de quien yo no sé absolutamente nada y tampoco me interesa en demasía si no se hubiera tropezado con esa baldosa alguna variación habría de porque todo el puzzle se mueve y cuando se mueve una pieza del puzzle se mueven todas las otras como en aquel juego del 9 cuando jugábamos cuando éramos chiquitos y que hoy día curiosamente no le encuentro ninguna juguetería está lleno de cosas electrónicas entonces la BAM era el mayor de los hechiceros era el mayor de los brujos todos le tenían un miedo estantoso naturalmente también debemos recordar de donde venimos venimos de Tera venimos de toda la herencia de grandes hechiceros y de la BAM va a salir peor y de peor va a salir y así sigue la dinastía sigue diciendo Rabí Yehudas precisamente y él fue el padre de Beor y si nosotros pensamos pruebas de cuán malo era Beor es el padre de Beor como está escrito como está escrito en el Cefa de Yerushua Bilam hijo de Beor el mago y no hay más sabio que Labán en brujería y hechicería esto es lo que Jacob le está contando y aún así con todo eso no le pudo hacer daño aun cuando es famoso y era famoso que había intentado eliminar a Jacob de varios modos distintos tal como está escrito en el Cefa de Barí de Aramí o Begaví y el Aramí que es Labán intenta perder Le Abed es un verbo muy fuerte ni siquiera no es matar es Le Abed es hacer que lo que hay no haya más y que sea como si nunca hubiera habido Le Abed desaparecer esta es una palabra chica pero lo que pasa es que es algo tan por encima de nuestro nosotros estamos acostumbrados a que nada se pierde todo se transforma así es del sol hacia abajo es un concepto impronunciable en ninguna lengua humana que no sea la llana de Código hasta donde yo sé lo he probado lo he buscado en 5 o 6 idiomas no hay un Le Abed lo más parecido que hay es un desaparecer con el cual pueden jugar los prestidicitadores pero perder algo que algo se pierda hasta el punto que es como si nunca hubiera sido no hay algo así en las lenguas de los hombres Amar Rabi Ava viene a agregar Rabi Ava de Amar que no es meramente un rumor lo que se oía acerca de la maldad de Labán el Amar todo el mundo sabía y respetaba a Labán en su carácter de cabeza de los cabeza de los brujos y los hechiceros y todo eso y todo aquel que estaba en la mira de los hechizos no tenía modo de salvarse de él y todo lo que sabía Bilán acerca de quien la Torah va a abundar mucho llegado el momento era gracias a Labán que sabía Ustib y está escrito acerca de Bilán que Balak le mandó decir cuando Balak trató a Balak el rey de Moab intentó convencer a Bilán de que acudiera hasta él a ver caramba aquí dicen que se cortó el sonido por favor confirmenme si ahora ha vuelto el sonido vamos continuando la clase de todos modos 20 la grabación está saliendo muy bien Baruch Hashem dice Balak le manda a decir Balak el Moabita quiere exterminar a Israel que acampan junto a él en el desierto y le manda a decir a Bilán que porque yo sé le manda a decir que lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas será maldito y todo el mundo temían a Labán y a sus hechizos y entonces una vez que Rabí Abba nos ha aclarado esto vuelve Rabí Yehudá y continúa con lo que explica entonces lo primero que le mandó a decir a Jacob a Esav yo viví con Labán y si tú crees si vas a decir que bueno acaso viví con él un mes un año un lapso corto no Labaj no fue así Ela como le sigue diciendo a Jacob en el mensaje que le manda a Esav va a dejar a Atá y me atrasé allá hasta ahora o sea que 20 años pasaron y esos 20 años estuve con Labán y si vas a pensar que de todos modos esos 20 años los perdí o sea está bien no me exterminó pero no gané nada no avancé en nada en la vida la Gena Marlo continúa diciendo el mensaje que le envía a Jacob a Esav y aquí que yo tengo y aquí 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 y vamos a intentar entender que toda la comunicación entre estas personas que son paradigmas y que aparte de ser paradigmas son la raíz y el fundamento de todas las civilizaciones que conocemos hoy básicamente los símbolos en ellos son riquísimos y se entienden con claridad ellos saben que es cada cosa en cada nivel ellos saben que es un toro aparte de un toro y saben que es un burro aparte de ser un burro que son el toro y el burro son son las dos fuerzas del din son las dos fuerzas esenciales de rigor que se corresponden con el y con la de la de la de la del lado oscuro no del lado de la luz del lado de la oscuridad que es lo que aprendió Jacob para salvarse de la hechicería de Labán Jacob domina la hechicería de gobernar la fuerza desde el lado de la oscuridad para dirigirlas lejos de él y hacia los malvados hacia los oscuros para reflejarlas de retorno sobre ellos y atención miren que maravilla los juegos de correspondencia que tenemos en la Torah que cuando se unen ambas fuerzas de la Cicra de la Cicra cuando se unen el yori el jamor el toro y el burro no se unen sino para causar daño y mal al mundo y por esto está escrito en capítulo 22 tenemos una mitzvá de no alar teniendo usidos al yugo juntos un torre y un burro porque ese torre y ese burro aparte de ser un torre y un burro en otro nivel son dos fuerzas que de ningún modo debemos unir al mismo yugo y de ningún modo va a haber bendición en aquello que hagamos con ambos uncidos a un mismo yugo con ambos arando juntos Mamshich Rabí Yehudá Dvarab de Omer sigue hablando Rabí Yehudá viste estoy aprendiendo a administrar el tiempo ahora se me da el reloj de vez en cuando me están educando de un poquito está bien sigue continuando Rabí Yehudá y dice seguimos con el mensaje que le manda dice Bayehili Yorro y amor y es aquí que tengo toro y burro y que más son de Ebed de Shifjá son ganado de Ebed siervo se acuerdan que hablamos de Ebed hace un ratito dijimos Topnikle de Ebedlo mejor es aquel que se disminuye a sí mismo pero tiene un esclavo ahora vamos a entender otro nivel de lo mismo y nos vamos acercando son de Ebed de Shifjá Shifjá es ¿cómo se traduce Shifjá el español? concubina 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 es la sierva la mujer que está por debajo de la esposa y que eventualmente si hay acuerdo de todas las partes digamos se transforma también en mujer del harén en la época en que existía la poligamia en la Torah y algún día faltan algunas parxiot de Zertashem para que el Zohar nos lleve a intentar realizar también en ese punto del paradigma de la poligamia y el pasaje a una etapa distinta de la vida y de la humanidad y la vida sagrada en monogamia pero no ahora sigue diciendo Yacob aparte de tener toro y burro tengo Tzón ganado tengo Ebed tengo siervo esclavo y tengo Shifjá Hainu ¿qué son estas tres cosas? Eiluhem Hasfirotat Achtonot Shilaklipot Sharaqa Kedosh Burjub Mitzrayim ahora este ganado y este esclavo y esta Shifjá esta concubina este grado siguiente de emparejamiento de unión del Zairampin masculino con la Malhut femenina en el cual solamente hay luz que viene de arriba y eso viene a filtrar el resto de la oscuridad eso está explicándonos Rabí de Budá que se corresponde con los tres niveles de las tres sefirot inferiores de la Kripá del lado del mal del lado de la cáscara del lado de la oscuridad que es precisamente lo que exterminó a Todor Farujú en la última de las macotas en el último de los azotes en Mitzray como está escrito atención a quienes mató a Todor Farujú al mejor behemá al primogénito de la behemá de la bestia o sea del ganado y luego dice el mejor hashvi al primogénito de los esclavos de los prisioneros de Mitzrayim el segundo punto el esclavo y también el primogénito de las concubinas esto es lo que dijo Yacob le manda decir a Esav que todas estas tres fuerzas de las clipot que todavía persisten y son muy fuertes y están en manos de Labán estas tres fuerzas de la clipot que Hashem va a extinguir en Israel y eso es el último punto de corte que hace que Israel salga expulsado de Israel porque ya no hay esa fuerza de la Tomah para retenerlos esas tres fuerzas están sometidas a mí esto quiere decir yo las domino yo las gobierno y están entregadas a mí y yo controlo que puedo hacer con ellas o sea ten cuidado yo tengo todo esto en mi haber lo tengo materialmente y lo tengo espiritualmente mirad allá Esav mitiareme Yacob de repente Esav tuvo miedo de Yacob de Yatzal y Kraton es el payésimo y salió al encuentro de Yacob para intentar conciliar con él para intentar caerle en gracia a Yacob no se acosa que Yacob ven y mira que hombre más poderoso no solo sobrevivió a Labán durante 20 años sino que salió con semejante poder tanto material como espiritual hay que tener cuidado de este tipo mejor seamos amigos así como Yacob tenía miedo de Esav a priori y por eso le manda a todos sus espircim de pronto resulta que Esav se aterroriza ante caramba vamos a ver qué mensaje que nos mandan viene Yacob es un tipo inmensamente poderoso Esav tiene miedo Levante yo ya sé que no vamos a llegar a todo lo que pensé llegar hoy vamos a intentar cubrir lo más posible y desviarnos un poquito menos pasa que es una pena desviarnos menos también vamos a seguir avanzando vamos a hacer lo siguiente hay un mayal muy bonito hemos entendido el ejemplo que acabamos de dar bueno vamos a saltearnos y después vamos a intentar agregarlo por escrito hay un mayal muy bonito una metáfora una parábola que traza a un rabí es botada al respecto pero si es para explicar lo que ya acabamos de comprender en este instante podemos pasar por encima de ello y vamos a llegar solamente al final del mayal cuál es el resultado que tenemos aquí Yacob tiene miedo y nos preguntábamos al inicio ¿de qué tiene miedo Yacob? Arei todo esto que acaba de mandarle decir a Esaf es verdad ¿qué puede tener para tenerle miedo? la respuesta que dan varios de los mefarshim y también es una respuesta que debe que debe proyectarse hasta hoy y que debe ayudarnos a entender muchas cosas es que un tzadik los omeja el deshuyotado un tzadik nunca se apoya nunca se confía en su propio mérito él sabe que el mérito en realidad a priori nunca es suficiente y si uno es como dijimos Tom y Klee si uno realmente es todo lo humilde que uno debe ser si uno toma conciencia de realmente cuán lejos está uno de estar donde uno debe estar y sabemos que en realidad la magnitud de uno la luminosidad de uno ante Akadosh Barujo es en relación al potencial que tenemos y no en valor en absoluto aquel que pobrecito no tiene mayor capacidad de entender nada si logra aprender a decir Kriachma entero acaso va a tener muchísimo más mérito y es así proporcional relativo que aquel que tiene capacidad de dar vuelta al mundo y no lo hace y hace una infinidad de cosas muchísimo más que el primero en realidad en su potencial está él puede dar vuelta al mundo y hacer la revolución que convierta al mundo en bien y no lo hace entonces aquel que pobrecito tiene un potencial infinitamente menor y apenas se aprendió de ser Kriachma ese tiene muchísimo más mérito que el gran Talmud Jajam que no hizo la revolución es un sadid de verdad sabe que siempre está lejísimo de donde está llamado a llegar y sabe que cada rato cae ante los Mijolim cae ante los obstáculos y sabe que en realidad Eliezer Harare hace todo tipo de trampas y él cae en ellas porque sabe identificarlo por consiguiente nunca se respalda en su propio mérito hay otra razón por la que no se respalda en su propio mérito y es que sabe que el ser colectivo necesita del mérito individual de él para subsistir y el sadid sabe y el Tadid Jajam sabe que él debe proyectar luz y proyectar mérito para hacerle bien a los demás hemos aprendido en nuestro primer estudio compartido ya hace un buen tiempo que el primer fundamento que debemos conocer para ser capaces de entender algo de Kabbalah es que aprendemos Kabbalah le cabel que le ha espía entonces toda la cuestión es recibir para poder dar el Tadim Jajam el sadid de verdad sabe que en realidad nada de su mérito le pertenece siquiera nada de su sabiduría es de él nada de lo que él tiene el honor o la fortuna de aprender realmente le llega porque él vaya a ser muy grande sino porque tiene vocación de dar es un sadid que no se respalda de su propio mérito sino en que sino en el poder de la tzirah y explica el dos harakadosh en uno de los puntos que nos vamos a saltear y varias veces a lo largo de la Torah nos lo vamos a encontrar y lo vamos a encontrar con Moshe Rabeiru cuando y le rogué a Hashem cuando Moshe hace 515 tzirot y Akadosh Baruj Hu no piensa acceder a su ruego de entrar a la iglesia de Israel pero lo deja de hacer 515 tzirot porque las tzirot que se hacen aquí abajo las tzirot que un sadik hace aquí abajo se convierten en coronas y ricas vestiduras dentro del régimen de metáforas que estamos estudiando para Akadosh Baruj Hu y para la Shina y contribuyen a la unión entre ambos mundos y a despertar ese fluido sagrado de bien que desciende el mundo que lo hemos graficado hace algún tiempo en calidad del malaj Mijael el ángel Mijael que está apoyado allá arriba en la hojma superior volcando hacia aquí abajo de acuerdo a la cuota correspondiente a cada uno está con una gran palangana volcando del mundo superior hacia el mundo inferior entonces si Akob tiene miedo porque sabe que en realidad su mérito en principio no vale para salvarse del estado no sabe realmente por qué cosas todavía tiene que pasar él Haray le pasó algo antes también ya tiene experiencia con todo esto él salió de al lado de su padre Yitzhak y de su madre Rivka cuando ellos lo mandaron ir a la casa de Labán y caramba él venía de un lugar en términos modernos millonario un lugar poderoso Abraham era inmensamente rico dice la Torah Yitzhak tenía una fortuna en ganado en todo en todo lo que uno podía imaginar eran inmensamente ricos es dado el suponario y Akob salió con una fortuna encima y en el medio cuando vino Elifaz hijo de Esad y se lo topó en el camino y vino con intención de matarlo y tenía tenía la misión de matarlo y Akob le contestó le dijo a Elifaz y Akob era un ser bastante impresionante le dijo a Elifaz Aní jashubkame un hombre pobre un hombre desposeído de todo es tiene la importancia de un muerto no es considerado vivo por consiguiente no me mates despójame de todo de mi riqueza y entonces va a ser como si me hubieras matado y así ocurre se dice a Akob luego Kibbemaklia Barti es de la orden ayer él pasó su bastón me quedó únicamente su callado le había quedado él ya tiene esa experiencia y sabe que no siempre las cosas en el momento específico salen como uno esperaría que salieran sabe que siempre es para bien y para bajar pero bueno tiene miedo ahora del otro lado Esad tiene miedo ahora que se enteró de caramba quién es el que viene a su encuentro y se vienen aproximando uno al otro y Esad lleva atrás de sí un ejército de cuatrocientos hombres y Akob lleva atrás de sí primero que nada a las shfajot con sus hijos a las concubinas con sus hijos ¿por qué lleva a las concubinas con sus hijos? estoy sintetizando parte de lo que pensaba leer de dentro del dobar pero para no alargar primero lleva a las shfajot con sus hijos detrás vale a y detrás va Rahel ¿por qué? porque él sabe que Lea y Rahel por su cuenta propia tienen la shifina con ellas él sabe que Lea y Rahel no van a tener no van a sufrir no van a ser víctimas ni ellas ni sus hijos de Esad entonces él dice de allá ¿cuál es su estrategia cuando divide los campamentos? de allá Mahané Echad Benikau si Esad llega a querer golpear a un Mahané el otro va a quedar siempre el otro Esad no le va a poder no le va a poder hacer nada entonces sale él a la cabeza de sus filas para poder defender al único de sus campamentos que es vulnerable sale él a la cabeza defendiendo a sus espaldas a las shfajot con sus hijos a las concubinas con sus hijos y detrás Rahel y Lea que tienen defensa propia con lo natural a ellas y cuando se van acercando Esad que tiene un miedo terrible por Yalcón Yalcón primero que nada pensó con esto que le mandé a decir ya lo disuadí de acercarse a mí este hombre se va a dar vuelta y se va a ir pero su enorme sorpresa él ve que Esad de todos modos viene hacia él se dice caramba no lo cree que me tenga miedo el tipo viene hacia mí y hay 400 tipos atrás viene a matarme ¿qué hago? entonces dice Yalcón se llenó de miedo dice vayíscerlo se le encogió el corazón y entonces empezó se habla de reverencias y le reverenció siete veces entonces Esad miren es otra figura más que dibuja lo mismo que dijimos al inicio Esad entonces ¿qué hace? Esad venía con miedo caminando al trote de pronto y de pronto ve que caramba ese tipo súper poderoso y bla 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 que dice que tiene con qué matarme tiene todos los hechizos en su poder tiene toda la magia toda la brujería goguirra toda la asfiroz del mal él me está haciendo reverencias esto no me cierra pareciera que no tiene todo eso que dice que tiene y sin embargo me está haciendo reverencias qué lindo a mí me gusta que me hagan reverencias dice Esad me hace bien al ego es una buena cosa que aparte alguien que tiene fama de ser tan poderoso como Yacob me esté reverenciando es lindo mejor no lo ataquemos entonces ahí viene y tienen ese intercambio tan actual en el cual Esad le dice a Yacob cuando Esad le envió las ofrendas y Esad le dice y Esad le dice no y Esli Rob yo tengo mucho tengo muchísimo y sigo queriendo más y cada vez tengo más y tengo mucho 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 nunca tengo todo yo tengo mucho y Esli Rob mirá y muestra con orgullo hacia atrás su enorme campamento y todo lo demás Yacob por su parte Esad también le ofrece bueno toma algo de lo mío ahora que somos amigos Yacob le dice Yacob tiene mucho menos que esa pero Yacob le dice y Esli Col yo tengo todo Yacob no necesita más nada Yacob en realidad no necesita absolutamente nada tiene todo lo que tiene que tener en sus manos Esad hasta el día de hoy Edom tiene siempre Rob tiene mucho es la civilización de la hiper abundancia del hiper consumo de la búsqueda de más y más y más control y más gobierno y más todo el pueblo de Israel Alevay que vuelva a ser así nunca fue así nosotros siempre dijimos Yacob en toda situación un Yehudí que está conectado con la Torah Yacob tiene todo Arei estamos vivos y nos queremos mucho y tenemos la maravilla de la luz de la Torah y tenemos el regalo el Shabbat y tenemos capacidad de pedir y se nos responde cuando pedimos tenemos todo siempre tenemos todo cuando tenemos mucho cuando tenemos poco cuando tenemos muchísimo cuando tenemos muchísimo más todavía porque lo damos esa es la esencia del judío Alevay que sepamos sacar esa esencia hacia afuera entonces hasta ahí estamos vamos a a correr un poquito más para adelante bueno vamos está bien vamos a ir al cierre está bien en este tema para para redondear lo más importante que debiéramos aprender y profundizarlo luego lo más posible es esta figura que yo espero que haya quedado claro que es la misma figura que hemos repetido varias veces que está en Sefer Michley mejor aquel que se empequeñese y tiene un esclavo sé que ese esclavo significa primer nivel el tipo es muy humilde el tipo no necesita exhibir nada y en realidad tiene tanto el huyer que hasta quien lo sirva tiene pero no son soberbeces por eso él sabe utilizarlo para que duya sabe utilizarlo para bien tiene enorme abundancia pero el tipo es humilde no necesita un traje nuevo pierde al dentro de los días no necesita cambiar de auto cada cuatro años siempre en el rango más alto no necesita un penthouse no necesita está muy bien lo que tiene y lo usa para hacer bien y es sanúa es poderoso con lo que tiene segundo nivel todo en ycle de Evetlo aprendimos que a través de que se disminuye aquello que lo esclavizaría a él si él se ensobervece se convierte en su esclavo y en pura potencia para bien entonces si se ensobervece él es el esclavo de esa soberbia que es herramienta de diez de la garrada si se disminuye y se hace pudoroso y se hace humilde y se hace modesto y hace todo lo que tiene que hacer pero hacia adentro sabe realmente quién es y dónde está y cuál es el origen y la finalidad de todo entonces ese y el ser que es la energía más intensa y lo que más cosas puede atraer hacia él y procurarle es su esclavo y no él es el esclavo del y el ser y hemos visto que en el otro lado tenemos al soberbio y el soberbio tiene el taskil y tiene el rol en este mundo de a la postre dejar de ser soberbio y caer bajo control del humilde cae casi de maduro y de suyo que si el humilde no es humilde el soberbio no llegará a servir que si el humilde no logra conectarse con lo que debe estar conectado con la fuente de cuanto le hace bien el otro no se desconectará no perderá la fuerza que tiene al lado del mal y así está el mundo amigos como dice uno de los informativistas en Uruguay hasta el día de hoy en pantalla todos los días a las 20 horas este vamos a pasar porque es notable y maravilloso que uno se encuentra Dabka en el Doar de la pareja de hoy la referencia estamos bastante después ahora estamos en el Doar Hoja 168 está bien ya les digo antes estábamos antes estábamos en la 166 pero en el medio de la 166 a la 168 explicaciones incluidas han pasado 25 páginas de las cuales gran parte nos hemos salteado en este rato espero valgan como buen inicio de todos modos un poco más adelante estamos cuando Yacob está reflexionando acaba de dividir ambos campamentos y está diciendo y es aquí que si viene Sáab hacia el primer campamento y lo azota lo golpea etcétera Robiosei Robiosei que su queber está justo pasando el queber de Robichmon Barijai acá en Merón está solito a un costado de la carretera debo contarles entre paréntesis esto es para gusto propio antenoche pretendí la clase que grabé ayer de mañana pretendí grabarla antenoche como el punto fundamental de lo que quería enseñar el Robiosei quise regalarle a Robiosei la clase en su honor entonces fui de noche hasta ahí donde generalmente solía haber un foco muy grande que iluminaba todo entonces yo fui con el stander con esto y con la cámara y con cosas para apoyarlo y todo demás con la intención de grabarlo allí y lamentablemente me quitaron el foco o se quemó o quien sabe qué pero Robiosei viene y estamos hablando de la división de los campamentos etcétera Robiosei Pataj Behamar está escrito en Sefer Temilin en el Perek Kuf Bet 102 al inicio y este Pazuk se hizo muy conocido durante la expulsión de Yerudim de Gus Katif dice Tfilale Aniki Aatof Berifne Hashem Ispoh Zihó Tfilale Aniki Aatof se hizo muy famoso en la Tfilá que hicieron todas las ganot de Gus Katif adentro de uno de los Batei Knesset cuando estaban por expulsar con un migún no me acuerdo de quién es que dice Tfilale Aniki Aatof no sé cantar mucho pero es un migún muy fuerte estuvieron mucho rato con una emoción de hecho el video de esa Tfilá está en el plan a disposición de todos dice Tfilale Aniki Aatof esta es una Tfilá para el Ani para el pobre y vamos a entender ahora enseguida que es pobre bastante rápidamente aunque en realidad hemos entendido que va al tema de la pobreza y Aatof la Aatof es uno de los verbos más bonitos en el idioma en la Shona Kodesh porque admite admite varias referencias distintas cuando nosotros nos ponemos en Talit por la mañana nosotros hacemos la verajada Lehit Atef Bat Tzitzit cubrirnos con Tzitzit Lehit Atef entonces es cubrirse pero Lehit Atef se traduce también por algo muy parecido a languidecer hacerse leve hacerse pequeño parecido a ese Tony Kled que estábamos estudiando hace un rato aquel que se disminuye que se disminuye que sabe que en realidad él está en Zahar él está en miseria él está en momentos de sufrimiento él pasa cosas vive cosas que no puede explicar que es lo que se siente Ani se siente pobre y ¿qué es lo que hace Tzitzit? él pone lo suyo en manos de arriba de hecho esta Tzitzit la escribe David a Mélez cuando está huyendo de su suegro Shaul a Mélez se lo escribe David cuando todavía no es rey y está huyendo de quien sí es rey que es su suegro Shaul y vaya que se siente pobre está escondido en las cuevas de Milbar y Evodá donde se puede ir ahora incluso son unas cuevas enormes llenas de preciosos manantiales pero lugares bastante tenebrosos para estar huyendo del ejército de un rey que está queriendo matarte y se siente solo y desnudo y no puede confiar en nadie no existe aquel en quien pueda contar entonces Rabiosei Pataj Bemar Filale Adijia Atof una fila una plegaria para el pobre que se y vamos a quedarnos con el gesto que se acurruque digamos que se sienta abrigado por y a su vez lánguido y pequeño y ante Hashem derrame su palabra su charla su conversación este pasuk este versículo dice Rabiosei ya lo explicaron nuestros sabios en varios vidrashim pero pero el secreto de este pasuk es David Amélez Hamar Mismor de que Sheizbonen de Rab Bezar de Doha que Ani que en la vida Amélez cuando estaba escapando de Shaul escribió este Mismor al darse cuenta en realidad cual es la sensación de penuria y la sensación de presión que sufre el pobre quien es el pobre que no tiene quien lo auxilie que no tiene quien lo ayude y tomó prueba de cómo se siente el pobre de sí mismo al verse que estaba en desgracia cuando estaba escapando de su suegro Shaul que quería matarlo ahí hay una niña cantando y era pobre y meduldal degradado o denigrado entonces dijo este mismo este salmo de tefilah para el pobre esta es una tefilah que el pobre es eso que acabamos de decir eleva ante en el momento que David se vio a sí mismo en semejante miseria y eso es miseria entonces ya terminamos en ese momento él entendió que lo que él debía hacer y para lo que había llegado hasta ahí era para que él pudiera componer eso es enmendar esta tefilah para que contaran con ella los pobres siempre o sea arriba los pobres del mundo alzáos los pobres del mundo la revolución es otra no aquella que dijo arriba los pobres del mundo sino la revolución pobres del mundo unidos en tefilah y a Shem en el mismo número 102 de los Tehilim y esta tefilah es presta y se apresura y tiene un lugar para llegar a lo alto antes que todas las otras tefilas del mundo que y se apresura 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 Kadosh Baruj Hu pone su jina en aquel que no solo es pobre sino que se da cuenta en aquel que que hemos dicho al principio el gran tema es llegar a ese punto de humildad máxima que pone el poder en nuestras manos y que pone el poder de lo alto en nuestras manos al punto que aquel que está llamado a perjudicarnos todo tiempo que nosotros no hayamos aprendido la lección cumpla por fin con esa etapa y en el momento que realmente logramos conectarnos y sabemos que todo lo que está en nosotros es Tobin y Clef bienaventurado aquel que se disminuye y logra entender realmente cuál es su porción del mundo y actúa con humildad y logramos entender entonces que nosotros vamos a controlar a Bielser Harrah entonces logramos hacer realidad de eso de que tomamos para nosotros las barjot de Esav las tomamos en vez de Esav quiere decir las recuperamos después que Esav nos las robó a nosotros y lo vencemos en todas las guerras y seguimos adelante gracias a que Filale Aniki Atof y Esir Ratzot sea voluntad de Hashem que así sepamos que así aprendamos todos y cada uno de nosotros que a través de eso logramos cada uno hacer su propio Tikun y todos juntos progresamos en Tikun Olam y traigamos a Mashiach con una viola completa hoy, ya, ahora Yud Dalet Kislev Hei Tashtad Amén can you hear it son que así sepamos